Bueno, antes de comenzar con mi plática, quiero agradecer a los organizadores de la sesión especial de geometría métrica por invitarme a hablarles un poco acerca de mi trabajo. Y lo que voy a presentar hoy es parte de los resultados que obtuve con un grupo de cinco magníficas colaboradoras. Y bueno, estos resultados tienen que ver con teoría espectral de Igor Bipolsi. Para empezar, vamos a hablar un poco de motivación alrededor de este trabajo. Y bueno, los orbifols diferenciables, digamos, los podemos pensar como generalizaciones de las variedades diferenciales, los cuales se pueden describir localmente como cocientes de ARN por acciones de grupos finitos. Y algo que caracteriza a los orbifols son sus singularidades, los cuales son puntos que tienen un grupo de isotropía no tribal. Más adelante voy a hablar sobre qué son estos grupos de isotropía. Como en el caso de las variedades diferenciales, un orbifol puede ser equipado con una estructura remaniana, la cual después podemos utilizar para estudiar sus propiedades espectrales. Y bueno, a lo largo de esta plática, SPEC PO va a denotar al espectro o conjunto de eigenvalores del operador de Hochschild-Laplace delta P para P fórmulas diferenciales. También más adelante vamos a apuntar un poco más acerca del operador de Hochschild-Laplace. Y bueno, una pregunta natural que aparece cuando estudiamos la teoría espectral de Orbifols es la siguiente. ¿Puede el espectro de P-formas, de Hochschild-Laplace, sobre P-formas detectar las singularidades de los orbifols? O bueno, en otras palabras, me gustaría saber si el espectro puede distinguir a un orbifol con singularidades de una variedad. En esta plática, entonces, les voy a mostrar unos resultados, digamos que van en la dirección de tratar de dar alguna respuesta a esta pregunta. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las definiciones formales. Entonces, sea X un espacio de Hausdorff, segundo numerable, y dado un subconjunto abierto U en X, una carta de Orbifols sobre U es una terna en donde U tilde es un conjunto abierto de RD, GU es un grupo finito actuando efectivamente sobre U tilde por difeomorfismos, y P-U va a inducir un homeomorfismo entre U y el cociente de U tilde por la opción de GU. Entonces, P-U es un mapeo de U tilde A-U. Y bueno, con estos ingredientes ya podemos definir lo que es un orbifol diferenciable, y el cual es un espacio de Hausdorff segundo numerable junto con una colección de cartas de Orbifold que satisfacen una cierta condición de compatibilidad similar a lo que ocurre con el caso de variedades. Y bueno, en este caso, en las imágenes de los mapeos P-U alfa van a formar una cubierta abierta de X. Y dada una carta alrededor de un punto X y un levantamiento X tilde en U tilde, el grupo de isotropía de X va a estar definido como el conjunto de elementos de GU que fijan al levantamiento X tilde. Y bueno, decimos que un punto X en el orbifold es singular si su grupo de isotropía no es trivial, y en otro caso vamos a decir que el punto es regular. Ahora, también decimos que un orbifold es bueno si puede obtenerse como un espacio cociente, M módulo G, donde M es una variedad y G es un grupo discreto actuando propiamente con isotropía finita. Y bueno, de otra manera, si no podemos obtener al orbifold como este cociente, vamos a decir que el orbifold es malo. Y ahora, ejemplos de los orbifolds. El primer ejemplo, el ejemplo, digamos, de un orbifold trivial son las variedades. Y bueno, cada variedad puede ser pensada entonces como un orbifold que no va a tener puntos singulares, solamente tiene puntos regulares. En dimensión 2 podemos ver que hay tres tipos de singularidades en los orbifolds. Estos van a ser puntos cónicos, reflectores y puntos diedrales. Y bueno, aquí dos ejemplos de orbifolds con singularidades son el teardrop y el cuadrado. Y bueno, el teardrop es un ejemplo de un mal orbifold y el cuadrado es un ejemplo de un buen orbifold. Y este de hecho lo podemos obtener, por ejemplo, como el cociente de un toro de dimensión 2 por módulo la acción del grupo Z2 cruz Z2. Y bueno, localmente entonces alrededor del único punto del teardrop, el único punto singular del teardrop, en este caso lo estoy marcando como X, alrededor de este punto lo podemos modelar como el cociente de un disco abierto módulo, bueno, por la acción del grupo de una rotación. Entonces la rotación sigma va a fijar al punto X tilde, el cual es un levantamiento del punto X, que es el punto singular, y este punto es un punto cónico. Entonces en este caso, si por ejemplo la rotación es de 180 grados, entonces aquí podemos ver que GU es generado por solamente este elemento, y bueno, en este caso ISO X es isomorfo a Z módulo 2. En el caso del cuadrado, ahora nos podemos fijar en una vecindad alrededor, digamos, de una esquina, y en este caso, por ejemplo, podemos ver qué pasa con estos puntos Z y Y en el órbito. Entonces Z, bueno, primero para modelar este conjunto U en el órbito, nos podemos tomar otra vez un disco abierto y dos reflexiones, R1 y R2, que identifican diferentes mitades en el disco. Y bueno, haciendo esta identificación podemos obtener U, y en el caso de Z, Z va a provenir, bueno, la preimagen de Z bajo el mapeo PI U, va a ser Z tilde, el cual va a ser un punto fijo por estas dos rotaciones, y para Y tenemos dos opciones, Y1 tilde y Y2 tilde. Entonces estos dos son levantamientos, los cuales simplemente van a ser fijados por R2. Entonces en este caso, el grupo G1 va a estar dado por, el grupo generado por estos, GU va a estar generado por estas dos reflexiones, y el grupo de isotropía de Y va a ser Z2, y el grupo de isotropía de Z va a ser todo el grupo G1. Y bueno, aquí tenemos estos dos puntos, este es un punto diedral, una singularidad diedral, y este es una singular, perdón, esta es una singular diedral, y este es un punto, un reflector. Bien, un órbito diferencial también puede ser equipado con una estructura remaniana, y para ello tenemos que asociar a cada conjunto abierto, U tilde de cada carta, una métrica remaniana GU invariante. Y bueno, ahora si fijamos, por ejemplo, un punto X y un levantamiento, entonces un elemento gamma en el grupo de isotropía de X va a definir un mapeo lineal invertible, de gamma X, sobre el espacio tangente de U tilde en el punto X tilde, el cual va a generar una representación lineal inyectiva del grupo de isotropía de X, que va a ser único, salvo conjugación. Entonces, podemos pensar, digamos, ahora los grupos de isotropía como subgrupos en un grupo ortogonal. Y bueno, el tipo de isotropía de X, entonces, es definido como la clase de conjugación del grupo de isotropía de X en OD, donde D es la dimensión del órbito. Y bueno, esta definición es independiente tanto de la elección del levantamiento como de la carta. Y bueno, algo conveniente de estos tipos de isotropía es que nos permite, digamos, estructurar el orbifold de tal manera que todos los puntos que tienen el mismo tipo de isotropía vivan dentro de una misma variedad. Entonces, esto da origen a una partición de un orbifold en subvariedades llamadas o estratos. Y bueno, dado un estrato N, el grupo de isotropía de N denotado ISO N es el tipo de isotropía de cada uno de los puntos viviendo en ese estrato, el cual va a ser el mismo para todos. el espacio tangente de N tilde en X tilde es exactamente el conjunto de puntos fijos de el mapeo inducido por gamma en el espacio tangente de U tilde en el punto que es el levantamiento de X. Y bueno, en este caso ahora podemos decir que un estrato N es singular si el grupo de isotropía de N hizo N no es trivial y de otra manera vamos a decir que el estrato es regular. Y también decimos que un estrato es primario si hizo max de N no es vacío. y para para dar un ejemplo aquí tenemos bueno este orbifold el cual tiene cuatro estratos. uno W es el estrato que contiene a los puntos regulares X, Y y Z son estratos singulares y bueno cada uno de estos estratos va a ejemplificar un diferente tipo de singularidad. y bueno por ejemplo en este caso X es un cono o punto cónico Y es un punto diédrico y los puntos que están en Z, que es esta línea de acá, van a ser reflectores. Entonces bueno aquí tenemos por ejemplo si pensamos que en este caso los grupos de isotropía asociados a los estratos están generados por digamos por estas matrices. Entonces bueno aquí podemos ver cuáles son bueno a qué son isomorfos esos grupos de isotropía y cuáles son los correspondientes isomax de cada uno de estos de estos estratos. Bueno entonces todo lo que vimos anteriormente tiene que ver con la teoría bueno con la parte geométrica y topológica de los orbifolds. Entonces ahora vamos a dar paso a la teoría espectral y bueno en este caso vamos a recordar que el operador de Hoech-Laplace que actúa sobre P formas en una variedad se define de esta manera. En donde en este caso D es la derivada exterior y delta es el operador codiferencial. Y bueno podemos definir el operador de Hoech-Laplace sobre orbifolds de manera análoga utilizando la métrica Rettmanniana que damos en cada una de las cartas. Y en el 1958 Gafni probó que hay una solución fundamental única para la ecuación del calor. Y bueno en este caso la ecuación la solución tiene esta forma y bueno que cuál es la relación con la el espectro digamos de Hoech-Laplace. Bueno en este caso en esta suma infinita aparecen todos los eigenvalores asociados a este operador y en este caso estas funciones son o eigenformas del operador de Hoech-Laplace. Y bueno también Gafni mostró que existe una expansión asintótica para la traza del operador de calor que está definido como esta suma infinita y bueno esto cuando T tiende a cero por la derecha. Y bueno en este caso el lado derecho involucra una suma en términos de T y los coeficientes que aparecen ahí al lado de estos términos, bueno al lado de las potencias de T van a ser invariantes, los llamados invariantes del calor, los cuales van a ser integrales sobre M. Y bueno simplemente aquí les muestro unos invariantes para los invariantes del calor para delta cero y delta uno. Entonces bueno es decir para el operador para cero formas y uno formas, el invariante A00 por ejemplo es el volumen de la variedad y A01 va a ser el volumen de la variedad multiplicado por su dimensión. El A10, el invariante A10 es una integral, es la integral de la curvatura escalar de la variedad dividido entre 6 y A11 va a ser A10 multiplicado por la dimensión menos 6. Para el siguiente término ya la expresión no es tan sencilla y bueno esta expresión digamos contiene otros términos geométricos como por ejemplo la norma del tensor de Ritchie o la norma del tensor de curvatura. Y bueno ¿Qué pasa entonces en el caso de Orbifold? Y en 1995 Pusikovic probó que el operador de Hoech-Laplace actuando en P-forma sobre un Orbifold tiene un espectro discreto en donde cada eigenvalor tiene una multiplicidad finita y las eigenfunciones normalizadas son C-infinito y forman una base ortonormal. De las funciones o de las eigenformas del Orbifold que son cuadrado integrables. Y bueno en 1990 Chiang de hecho probó un caso especial para Orbifold romanianos cerrados con estratos de dimensión mayor o igual a 2 y P igual a 0. Entonces para funciones básicamente fue lo que Chiang de hecho. Y otra definición es dado dos Orbifolds y O' decimos que estos Orbifolds son peso espectrales si el espectro de estos Orbifolds coincide. Bueno ahora vamos a fijarnos en un caso particular es decir para el caso P igual a 0. Bueno primero queremos hablar un poco acerca de la ecuación del calor. Entonces para Orbifolds bueno una función K de 0 del intervalo 0 infinito cruz dos copias del Orbifold a R es una solución o kernel de la ecuación del calor si satisface estas tres propiedades. Y bueno por una proposición de Chiang se sabe que si existe un kernel de la ecuación del calor entonces es único y está definido de esta manera. Entonces otra vez obtenemos un kernel que es muy parecido a bueno prácticamente igual a lo que al kernel para la ecuación del calor sobre variedades. Y bueno aquí tenemos los eigenvalores asociados al operador de Hodge Laplace para ceroformas o funciones. Y con respecto a digamos a la pregunta que nos hacíamos inicialmente de si era posible distinguir Orbifolds singulares de variedades diferenciables utilizando el espectro un resultado muy importante es el que llamamos el que llamamos la paridad el cual nos dice que si tenemos un Orbifold de dimensión par y ese Orbifold contiene un Ostrato primario singular de dimensión impar entonces si es posible. Ellos no pueden ser cero espectrales es decir el espectro si los puede distinguir el cero espectro los puede distinguir. Y similarmente o análogamente, si el orbifold tiene dimensión impar y el estrato es de dimensión par, entonces también ocurre que este orbifold no puede ser ser bispectral a una variedad remoniana. Entonces, bueno, este resultado de hecho nos dice que hay muchos, podemos escuchar las singularidades de muchísimos orbifolds. Sin embargo, este no nos dice nada acerca de qué pasa cuando solamente se tiene estratos de la misma paridad que la dimensión del orbifold. Y bueno, entre otros resultados, por ejemplo, tenemos a este que nos dice que de hecho en el mismo trabajo se muestra que este, el invariante espectral C, dado como esta suma en donde aquí chi o es el, esta es el, la característica de Euler. Y este término involucra los órdenes de puntos cónicos del orbifold. Y bueno, es un invariante topológico para clases de orbifolds cerrados localmente orientables. Y los ayuda a distinguir de las superficies diferenciables con característica de Euler mayor o igual que cero. Y bueno, en 2009 se prueba que dos orbifolds hiperbólicos cerrados orientables de dimensión 2 son isospectrales si ambos tienen el mismo número de puntos cónicos de cada orden. Y bueno, digamos que siguiendo un poco con esa idea de utilizar los invariantes del calor para, para estudiar el espectro o para, para decir cosas acerca de la primera pregunta que nos hacíamos. Entonces, el grupo de, nuestro grupo decidió obtener una expansión asintótica de la traza del operador de calor. Y bueno, esto entonces se convirtió en este teorema en donde, bueno, la expansión asintótica de la traza tiene esta forma. En este caso, estos dos términos, el primero va a involucrar contribuciones solamente de los puntos regulares. Y el segundo término involucra a las contribuciones, el primer, perdón, son las contribuciones regulares y el segundo son las contribuciones de los puntos singulares. Y en este caso, por ejemplo, si pensamos que O es una variedad, entonces esta parte se anula y regresamos o recuperamos la expansión asintótica de la traza para el caso de variedades. Y bueno, y si en este caso tenemos, por ejemplo, que O no es una variedad, pues aquí vamos a poder tener contribuciones que no necesariamente se van a anular. Entonces, por ejemplo, aquí SO es el conjunto de estratos singulares del Orbifold. Y ISO N es el orden del grupo de isotropía del estrato N. Entonces, bueno, aquí vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva qué significa este término. Entonces, en este término, en este caso, este término, si N es un estrato singular, entonces este término está dado como esta expresión en donde, bueno, aquí vemos, por ejemplo, que aparece la dimensión del estrato y una suma infinita que involucra integrales de unas ciertas términos que de hecho van a depender. Bueno, estos términos contienen funciones que solo dependen del germán de la métrica remanera. Y bueno, esta parte de aquí es el determinante de una matriz de identidad menos una matriz que actúa en el complemento ortogonal del espacio tangente de N tilde en el punto X tilde. Y bueno, esta expansión asintótica es de esta forma en donde, bueno, vamos a tener, por ejemplo, términos en este caso que son, bueno, vamos a tener aquí unos ciertos coeficientes que van a ser los invariantes del calor para Orbifolds. Y bueno, esta suma infinita está dado en términos de T con exponentes enteros y semienteros. Y bueno, como una aplicación de estos, de esta expansión asintótica, tenemos este teorema y este corolario. Entonces, el teorema nos dice que el cero espectro y el uno espectro juntos distinguen órbitos reumannianos cerrados con estratos singulares de codimensión menor o igual a tres de las variedades remaneras cerradas. Y en consecuencia, tenemos que para D menor o igual a tres, el cero espectro y el uno espectro juntos van a distinguir Orbifolds reumannianos cerrados de dimensionales de variedades remaneras cerradas. Entonces, en combinación, nosotros podemos ver que sí podemos detectar las singularidades de los Orbifolds utilizando estos dos espectros. Y bueno, una idea de la prueba, voy a mostrar a continuación. Entonces, para empezar, vamos a tomar a theta como una matriz de rotación, donde theta sobre pi es racional. Y una rotación simple de ángulo theta va a ser un elemento SON conjugado a una matriz de esta forma, donde bueno, aquí es una matriz de bloques. Y bueno, aquí esta contiene una matriz de rotación. Bueno, la idea de la demostración es la siguiente. Entonces, por el teorema de la paridad, el cero espectro solito va a detectar estratos primarios singulares de codimensión neutras. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que el Orbifold no tiene este tipo de estratos. Entonces, ahora vamos a suponer que solamente hay un estrato N de dimensión 2 y que su isotropía tiene orden M. Entonces, en este caso, el grupo de isotropía del estrato N está generado por una rotación simple. Y el isomax va a contener todos los elementos de este grupo menos la identidad. Bueno, en este caso, ahora lo que tenemos que hacer es comparar los coeficientes de los términos T a la 1 menos D sobre 2 en la expansión asintática de la traza del operador de calor para cero y uniforma sobre variedades con los correspondientes para órbifos. Entonces, tenemos que comparar los correspondientes A1, 0 con C2, 0 y A1, 1 con C2, 1. Entonces, para ello nos resultamos calcular estos términos. Y bueno, cuando hacemos el cálculo de todo lo que involucra estos integrales, entonces obtenemos, por ejemplo, B0, 0, dado como esta suma donde M son los órdenes de la isotropía. Y B0, 1, bueno, está dado de esta manera. Entonces, bueno, ya cuando comparamos, por ejemplo, qué pasa con C2, C2, bueno, la expresión de C2, 0, o sea, el coeficiente del órbifos, bueno, el imán de calor de órbifos, entonces nos da, nos lo obtenemos como A1, 0, el coeficiente del calor, más una expresión que involucra otra vez el volumen del estrato y los puntos del orden del grupo de isotropía. Similarmente, sucede algo para el invariante C2, 1. Y bueno, ya sabemos que A1, 1, por lo que vimos anteriormente en nuestra tabla, sabemos que A1, 1 es igual a D-6 por A1, 0, lo que implica que para una variedad nosotros deberíamos de tener que C2, 1 es igual a D-6 por C2, 0. Y entonces, el resultado se sigue probando que esto no sucede, no se da esta igualdad, sino que C2, 1 es mayor a D-6 por C2, 0. Y entonces, bueno, ahora notando que si se tienen más de un estrato, todas las contribuciones van a ser positivas, lo cual aumenta, por ejemplo, en este caso, esta parte de aquí, lo cual siempre va a hacer que esta igualdad no se preserve. Y bueno, esto es de manera general una idea de la prueba y con esto termino mi presentación. Simplemente les quiero agradecer por su atención y aquí les dejo una magnífica foto de mis colaboradoras. Muchas gracias.